hola hola qué tal hoy bueno han pasado tres días desde la siembra de semillas de de la reina margarita como pueden ver ya han empezado a nacer varias es muy fácil el cultivo como les había mencionado les voy a poner creo al final del vídeo les voy a poner el link de la presentación de la planta y cómo se siembra bueno acá ya les muestro los resultados de esta planta que es muy linda aquí es una planta que hay de distintos colores si bien yo tengo de dos colores rosada y una que son moradas no sé bien cuál es cuál la que sembré porque yo no las tengo diferencias por color sino que directamente yo la siembro luego cosecha todas las semillas las junto y las vuelvo a sembrar de nuevo y es así bueno un dato muy importante que tienen que saber que yo las semillas porque siempre me preguntaron el dato de cómo es cómo conseguir cómo consigo o cómo conseguir las semillas del de la reina margarita las semillas yo las conseguí desde un ramo de flores secas o sea un ramo de flores secas que alguien compró y las dejó tiradas ahí fue así como yo las conseguí ellos justo la levante el ramito y la verdad que tenía como unas pelusas en el centro y bueno no se me dio les saqué la pelusita de adentro del medio y la me las guardé en el bolsillo luego la sembré en realidad esas semillas yo las conseguí en en la ciudad de yacuiba bueno que sería lo que es ya cuida departamento del gran chaco provincia de tarija así es si no me equivoco en bolivia y desde ese entonces que fue en el año 2015 y desde entonces yo vengo sembrando las semillas de desde esa desde esa vez que las conseguí las sembré y después cuando florecen y se secan las plantas la vuelvo a sembrar de nuevo y las vuelvo a sembrar y así continuó continuamente es continuó el ciclo pero las semillas conseguir así así que si ustedes ven la reina margarita la venga en florerías porque es muy común verla porque se la prácticamente se las cultiva para eso para flor cortada pueden comprar un ramo de flores las pueden tener ahí cerca de alguna planta que florezca mucho que traiga muchas abejas y con suerte la flor cortada se puede polinizar y puede generar semillas porque puede ocurrir puede pasar y la verdad que se da bastante bien como pueden ver el cultivo bastante fácil y yo me acuerdo que de una realidad al principio tenía tres colores que era lila el blanco y el rosado el blanco se me perdió no sé qué fue con el blanco pero se perdió y desde entonces solamente me queda el rosado y lila como les he mencionado es una planta que se puede cultivar todo el año se da muy fácilmente y si lo cultivan en jardín la planta que es un poco más alta que lo que sería comprarla de un vivero donde prácticamente no supera los 20 centímetros es una planta chiquita como les he mencionado al aplicarle muchas hormonas de crecimiento hormona de floración la vida de la planta es mucho menor porque únicamente como que nace está un par de que se yo tendrá un par de meses y florece y se seca en cambio cuando lo cultivamos en jardín y no aplicamos esos productos químicos entonces como la vida de la planta es mucho más larga lo mismo pasa en el cultivo de las orquídeas donde le pone mucho fertilizante y lo que se hace en realidad es acortar la vida de la planta es por algo que yo no utilizo hormonas químicas lo que sería lo que se utiliza es harina de hueso que tiene un activador de floración pero es algo un poco más sano que aplicar este químicos bueno acá en la otra maceta bueno como verán la otra también están naciendo tengo muchas semillas más para plantar así que ya veré donde las pongo y más que nada para mostrar los resultados de esta el vídeo se está subiendo hoy de la siembra y la presentación de la planta de la reina margarita así que espero que les guste y nos estamos viendo en un próximo vídeo chau chau